¡Es momento de comenzar! A partir de este instante y a lo largo de los próximos minutos, tú solo diviértete. 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 Este es el mejor programa infantil creado para llevarte magia, entretenimiento, música y mucho más. Tú solo diviértete. Y ahora queda con ustedes para conducir el programa El Mago Albert. Bienvenidos a tu programa Diviértete desde Plaza México. Hoy que tenemos muchísimas sorpresas, muchísimos regalos, muchos invitados. Pero para comenzar, te presento a Itzel. ¿Qué nos tienes, Itzel? Muy bien. En cada corte vamos a tener muchas sorpresas. Claro que sí. También tenemos a Fer. Fer, ¿cómo estás? Hola, hola a todos en cajita. Y con este calorcito, claro que sí se antoja irnos a Tobolandia. El mejor parque acuático. Claro que sí, tenemos boletos. ¿A quién diviértete? También nos acompaña nuestro amigo Dani. ¡Venga, qué tal! Recuerda que tenemos muchos regalos de la Moderna para que estés en pendiente de cómo te los puedes llevar. También nos acompaña el Mago Richard. Hola, ¿qué tal? Soy el Mago Richard. No se vayan porque hay mucha magia. Está muy acompañado Richard aquí de puras mujeres. Ellas son de Fibra Soxida y Soxida. ¡Apláganles fuerte! También tenemos nada menos de a más que nuestro amigo Lettelado Divertido. Hola, ¿cómo están? Y claro que sí vamos a tener el momento más dulce de Diviértete con Dulces Álvaro. ¡Fuerte el aplauso para Dulces Álvaro! Y de este lado tengo a Duzonito. ¡No le cambies! ¡Nos la vamos a pasar muy bien! Y por supuesto vamos a tener la magia del Mago Alves. ¡Guau! Sí, vamos a tener magia, sorpresas. Y también nos acompaña alguien más. A ver, Atsiri, ¿quién nos va a acompañar? Vamos a tener un enlace con el circo Dresner. ¡Ah, el circo Dresner! Y hoy también nos acompaña su despedida que soy. Se nos va a Francia, se nos va Giselle. ¡Apláganle fuerte a Giselle! Ya nos dijo que si le damos un pequeño aumento y dos pases para el Macrobús, se quedan. ¡Ah, no es Giselle! ¡Claro que sí, ya me voy! Pero ustedes queden, ustedes queden, porque como siempre vamos a tener muchos concursos, muchos regalos y muchísima diversión. ¡Bravo! Bueno, pues ahora sí, comenzamos y diviértete desde Plaza México. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Claro que sí, llegó el momento de la música, el baile con Lado Divertido! Pero Fer, ¿qué nos vas a contar del Lado Divertido? ¡Claro que sí! La canción que vamos el día de hoy a bailar es muy especial, porque esa canción se llama Más, esta canción la grabamos en el año 2005, ya varios años atrás, porque déjenme decirles que nosotros Lado Divertido tenemos ya ocho años formados y estamos muy contentos de cantar este día esta canción, porque es muy especial, porque la canta nuestra amiga Giselle, y el día de hoy es su despedida, porque se nos va a Francia, Giselle. ¡Ya me voy! ¡Que nos lleve! ¡Vámonos todos! Todos, vámonos para allá. ¿Por qué te gusta esta canción, Giselle? Pues me gusta mucho porque la canto yo. No, y porque está muy padre, hace mucho que no la cantábamos, ¿verdad? Así que les vamos a cantar esta canción para todos ustedes, se llama Más, espero que les guste mucho. Para que todos se pongan a bailar aquí en el programa y desde casita recuerden que los estamos viendo, ¿ok? Esto es más del Lado Divertido, ¡venga! En la nada, ya no hay nada, el tiempo se acabó Y aunque sea tarde, aún no es tarde si lo intento Si te marchas y te alejas, todo se acabó Y aunque sea tarde, aún no es tarde si lo intento Sentir más, más Sé que siempre existe más Mirar al sol, vivir lejos del dolor Hoy solo quiero hallar mi tiempo en más Y en lo oscuro un algo hubo que me dio ilusión Solo espero mantenerlo vivo Fue hasta el reencuentro Sentir más, más Sé que siempre existe más Mirar al sol, vivir lejos del dolor Hoy solo quiero hallar mi tiempo en más Más, más Sé que siempre existe más Mirar al sol, vivir lejos del dolor Hoy solo quiero hallar mi tiempo en más Y en la nada, ya no hay nada, el tiempo se acabó Y aunque sea tarde, aún no es tarde si lo intento Venga, manos arriba Venga, manos arriba Solo quiero hallar mi tiempo en más Más, más Más, más Más, más Sé que siempre existe más Más, más Más, más Mirar al sol, vivir lejos del dolor Hoy solo quiero hallar mi tiempo en más Y en la nada, ya no hay nada, el tiempo se acabó Y aunque sea tarde, aún no es tarde si lo intento Solo quiero hallar mi tiempo en más Y en la nada, ya no hay nada, el tiempo se acabó Y aunque sea tarde, aún no es tarde si lo intento Solo quiero hallar mi tiempo en más Gracias Gracias, esto fue más Y seguimos con más Aquí en tu programa Diviértete No se vayan Vamos a un corte comercial Diviértete 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 con el Mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas que te tenemos Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas A un superprecio Llámanos 3344-9114 O bien en www.magoalbert.com.mx Diviértete Que rica sabe Soxilac Baby disfruta Soxilac Deliciosa bebida de soya En cuatro deliciosos sabores Sin grasa Y deslactosada Ideal para toda la familia Encuéntrenla en supers Tiendas naturistas Y farmacias de prestigio De origen 100% natural A que rica sabe Soxilac Ven y disfruta Tobolandia a lo grande Donde encontrarás albercas Río Lento Supertoboganes Áreas infantiles Zona gastronómica Canchas de fútbol Mucha sombra Y sobre todo agua templada Estamos en Ajijit Chapala Tobolandia Más que un parque acuático 3647-3758 Productos alimenticios La Moderna Presenta a usted Una nueva línea De espaguetis Con crema Galletas Harinas para hot cakes Harina extra fina Tradicional Sopas instantáneas Sopas pre fritas Por lo cual Recuerde usted La Moderna Siendo una empresa 100% mexicana Lo invita A que consumamos Lo que el país produce Dulce es Albro El soldadito del sabor ¡Mmm! ¡Qué rico! Te conviene Te conviene Plaza México Te conviene Cómoda y familiar Pared de compras O diversión Plaza México Te conviene Llegó el momento De que tu fiesta Se llene de muchísima diversión Pues nosotros Lado Divertido Además de llevarte Un show Con la música De tus artistas favoritos También tenemos para ti Juegos en equipo El twister gigante Y la feria Que incluye pulpos Y burritos inflables Canicas Minigolfito Y mucho más Lado Divertido Es tu mejor opción Lado Divertido